¿Qué es la nueva izquierda? Nosotros entendemos que la nueva izquierda nace en el marco de un contexto histórico en el cual la izquierda europea y de los Estados Unidos sobre todo no puede seguir operando conforme la tradición marxista clásica de pensamiento. No puede hacerlo porque esa tradición apelaba justamente a la lucha de clases. Las clases sociales son grupos sociales cuya definición está anclada en el lugar que los individuos ocupan en el sistema productivo, es decir, en la economía. Una clase social es el obrero, por ejemplo, el terrateniente, el campesino, el capitalista. Y a partir de 1950 y entre 1950 y 1973, durante 23 años ininterrumpidamente, los países del primer mundo crecieron un promedio de 5% de su PBI anual. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que hoy llamamos tasas chinas, es decir, Occidente y los países más ricos más ricos se enriquecieron todavía más, la riqueza se multiplicó, se derramó y la clase obrera dejó de tener incentivos para hacer una revolución. Y ahí ese lugar lo toman los intelectuales, lo toman nuevas minorías que no se vinculan con el aspecto económico de la sociedad. El mayo francés, por ejemplo, es un poco un reflejo de todo esto. La New Left en los Estados Unidos, para la cual va a escribir Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt, exiliado en los Estados Unidos desde la década del 30. Y todas estas ideas, en verdad, que hoy podemos entender como ideas de nueva izquierda, nueva izquierda en la medida en que reforman radicalmente el pensamiento marxista clásico, provienen de los Estados Unidos y de Europa. En América Latina esto empieza a llegar recién en los 90, te diría yo. Pero yo veo manifestaciones políticas concretas de esta nueva izquierda a fines de los 60 en Europa. Aquí se tiene una percepción en España de que en Argentina o en América Latina esto está más radicalizado que en España. Ya me lo comentaba Nacho Arzuaga, que él entendía que, bueno, en Argentina los movimientos feministas son más violentos que los de acá. Hace un rato di una nota y me dijeron más o menos lo mismo. Y yo haría una diferenciación que es la siguiente. Yo tengo más miedo al Estado español que al Estado argentino en cuanto a su represalia por cómo yo me exprese aquí. Es decir, si yo digo en esta nota, por ejemplo, que Miss Universo España, Miss España, es un hombre que se disfraza de mujer y no es una mujer y es injusto para las mujeres que un hombre, digamos como él, ocupe ese lugar que es para las mujeres, yo le tengo más miedo al Estado español que al argentino si yo en Argentina dijera que Florencia de la B, que es un transexual de Argentina, un transgénero, en verdad, no un transexual, un transgénero de Argentina no es una mujer, sino que es un hombre que se disfraza de mujer. ¿Por qué? Porque aquí en Europa la radicalización está institucionalizada. Entonces los movimientos sociales en sus bases no necesitan radicalizarse tanto como en América Latina, donde están presionando para que el Estado institucionalice esa radicalización. Así que yo creo que así sería más el análisis. En América Latina los grupos de base están peleando de forma violenta contra nuestras ideas porque el Estado todavía está más o menos light. En cambio, en países como el de España, el Estado está peleando contra nuestras ideas. Es más peligroso a mi juicio. El populismo es una estrategia política, es una forma discursiva de construir lo político. ¿A qué me refiero con esto? El populismo aparece cuando se intenta construir al sujeto pueblo como una entidad homogénea, compacta y universal, que sin embargo necesita de un antipueblo, es decir, no es ni homogénea ni universal, sino que necesita de un antipueblo que le confiera su identidad. Ese juego discursivo político estratégico es lo que llamamos a mi juicio el populismo. De modo que populismo no vendría a ser una ideología como tal. Puede haber un populismo más de izquierda, más de derecha. El populismo como te digo es una forma de construir al pueblo para usarlo políticamente. Entonces, cuando hablamos de nueva izquierda, yo te diría, estamos hablando de una ideología que busca crear nuevos tipos de conflictos para utilizarlos políticamente, siendo esos conflictos no anclados en las disputas económicas, sino en las disputas culturales. Por ejemplo, indigenismo, multiculturalismo y el problema migratorio, ideología de género, feminismo, LGBT, derechos humanos en versión ideológica, garantismo penal, todos estos nuevos sismos que aparecen en un contexto en el cual se nos había asegurado que las ideologías ya no tenían lugar, están inscriptos en los paradigmas de la nueva izquierda. Que, como digo, abandona la idea de hacer una lucha de clases económica para modificar la estructura social y dice, bueno, vamos a hacer una revolución de otro tipo, cultural. Y para hacer una revolución cultural ya no me interesan las fábricas, ya no me interesan los campos con sus campesinos, como hubiera hecho Mao, sino que lo que me interesa son las universidades, son los canales de la tele, son las radios, los diarios, las escuelas, los jardines de infantes, las iglesias, los movimientos sociales. Todo eso es lo que me interesa y eso es donde mira la nueva izquierda. Yo creo que, a ver, como objetivo inmediato es darle algo a la izquierda que hacer en un mundo donde la revolución comunista estilo revolución rusa ya no tiene ningún lugar en la historia. Ellos ya saben, no vamos a volver a ver a los obreros encolumnados con los trapos rojos haciendo la revolución y un estado soviético en este siglo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que conformarnos con lo que sí podemos hacer, que es esto. Otro tipo de conflicto nos mantiene el financiamiento, nos mantiene la presencia en la calle, nos mantiene el negocio de la política. O sea, hay un objetivo inmediato que es ese. Ahora, si vos me preguntás por el objetivo a largo plazo, por la meta final que tendría esta nueva izquierda, yo te respondería con las inscripciones que esta nueva izquierda en su bautismo dejó en las calles de París y sobre todo en el barrio latino, que era, por ejemplo, seamos realistas, demandemos lo imposible, era, por ejemplo, cuanto más hago el amor más quiero hacer la revolución y cuanto más hago la revolución más quiero hacer el amor. Y era, por ejemplo, seamos realistas, exijamos lo imposible y la imaginación al poder. ¿Y qué tiene que ver esto con Marx y con la vieja izquierda? No era nada. Marx quería lo posible y no solo lo posible, quería bajo su forma de ver las cosas lo científicamente necesario. La historia tenía un telos, tenía un lugar de llegada, tenía un orden y él se anticipaba ese orden. Él era como un profeta político. Y estos no, estos dicen, no sé qué va a venir. Nosotros queremos la imaginación al poder, lo imposible al poder. ¿Qué significa? Significa asumir que la izquierda es nada como fuerza de construcción, pero es todo como fuerza de destrucción. Y si no puede construir nada, por lo menos reventemos todo lo que hay y después veamos qué es lo que seguirá. La izquierda ha sido muy hábil en cuanto a su discurso. Antes era cruda. Vos antes leías la revolución y el estado de Lenin, por ejemplo, y el tipo de ahí, la revolución sin violencia, vamos a tomar el estado, hacer la dictadura del proletariado, lees a Marx te dice lo mismo, lees a Mao Zedong te dice lo mismo, lees a Che Guevara y festeja los fusilamientos y dice que lo va a seguir haciendo. Es decir, vos lees a la vieja izquierda y por lo menos la vieja izquierda era sincera. La nueva izquierda ha entendido el juego de la propaganda política y sobre todo ha entendido que la guerra cultural es una guerra lingüística, es una guerra filológica, es decir, es una guerra por la lengua, a tal punto que ahora estamos hablando de lenguaje inclusivo. Ahora resulta que como hablábamos, hablábamos mal, éramos tan tontos que no sabíamos hablar y cada vez que hablábamos y decíamos, por ejemplo, todos, no estábamos refiriéndonos a todos, sino que nos estábamos refiriendo solo a los hombres y no incluíamos ni a las mujeres, ni a los transexuales, ni a los bisexuales, ni a los homosexuales, ni a las lesbianas, etc. Y ahora tenemos que decir todes. Esta gente tiene la habilidad de disfrazar lo opresivo como liberador y lo excluyente como inclusivo. Te pongo un ejemplo. En la Argentina tenemos el caso de un jugador de hockey que se auto percibe mujer, él es hombre, es un transgénero, quiere jugar al hockey con las mujeres en la liga oficial de hockey femenino, la liga lo aparta porque las mujeres de los equipos rivales dicen, oigan, yo vengo acá a jugar con otras mujeres, seamos sinceros, yo quiero venir y hacer esto. Y no, bueno, la justicia, ¿qué dice? La justicia argentina dice, tenemos una ley que se llama ley de identidad de género, la cual dice que cada uno es aquello que auto percibe ser en materia sexual, entonces si él dice que es ella, ella es una mujer y no un hombre, entonces vaya y juegue al hockey con las mujeres. Entonces eso es inclusión, a pesar de que estamos excluyendo el motivo por el cual el resto de las mujeres, la mayoría, se metió a jugar en esa liga de hockey. Te pongo otro caso. En la Argentina, si yo tengo un problema dental, por ejemplo, no sé, tengo un problema con una muela, quiero ir a un odontólogo, bueno, yo tengo que estar juntando mis, digamos, ahorros para poder pagarle lo que cuesta la consulta y todo lo que él tenga que hacer con mi boca. Ahora bien, si yo digo, yo no soy Agustín, yo soy Agustina, voy al Estado, firmo un par de formas, me da mis hormonas, ¿para qué? Para que no me crezca la barba, para que se me afine la voz, y si yo quiero también me financian el mal llamado cambio de sexo, que es que me rebanen los genitales. Y eso le llaman inclusión, a pesar de que el tipo que tiene que ir al odontólogo tiene que pagar su odontólogo y pagarle la cirugía al otro a través de sus impuestos. Entonces, todo está alterado. Nos hablan, por ejemplo, de que ellos son diversos, pero ocurre que se han inventado el concepto de crimen de odio, que no admite ninguna opinión diversa de la de ellos, porque cualquiera que piense de forma alternativa al discurso imperante puede tener hoy en día una sanción penal en cualquier país occidental. Entonces, todas aquellas palabritas significan, en la práctica, lo contrario a lo que ellos quieren imponer que significa. Primero que nada, acá hay que diferenciar muy bien la orientación sexual de un individuo con lo que nosotros llamamos ideología de género. Es decir, la orientación sexual de una persona X y lo que esa persona X hace en su cama, mientras no sea con niños y mientras no violente la ley, a mí me tiene sin cuidado. Que en el marco de su intimidad, viva su sexualidad como le plazca. Otra cosa es la ideología de género. Que la ideología de género no puede operar sin estatismo. Y ahí yo diría, es una falacia pensar que esto no se mete con uno. Porque cuando hablamos de estatismo, estamos hablando de política. Y cuando hablamos de política, estamos hablando de aquella dimensión de la existencia que nos involucra necesariamente a todos. Que yo me sienta al margen de la política no significa que la política se sienta al margen mío. La política me sigue controlando, igual que siempre y todavía más, porque a la política le conviene que yo me piense que yo estoy al margen de ella. Porque puedo operar sobre mí con mi desconocimiento. Entonces las personas que dicen, no, a mí no me interesa esto, mientras no se metan conmigo, yo no tengo nada que hacer acá, yo les diría, ya se están metiendo con vos. Porque ya están en la política y están utilizando al Estado para hacer obligatoria su ideología. Si esto no gozara de estatismo, es decir, si no gozara de un sistema que acoraza con coerción estatal una ideología, que es la ideología de género, entonces la ideología de género sería un dogma al cual un grupo de tontos que se autoengañan adhieren y tendrán su club e irán y se autoengañarán. Yo soy una mujer, yo soy supermano, yo soy Napoleón Bonaparte. Ahora, el problema es que esto no es así. Ese dogma se ha trasladado a la esfera estatal, se ha hecho currícula escolar para los niños, se ha prohibido a la gente opinar en disonancia con esos dogmas de género, hoy es oficial en todas las universidades que se traten estos temas y hoy se legisla para limitar las libertades en este campo. Entonces, no se mete con vos, no, sí, sí se meten con vos, pero tenés que abrir bien los ojos.